La salarial, pero siempre va acompañada de la pedagógica, de la edilicia. Como son las patas de la mesa, digámoslo de alguna manera, es un triángulo que necesitamos las tres partes para que funcionen bien. ¿Y cómo se fue dando esto de convencer a los docentes? Usted bien lo dijo, primero con una cierta lejanía, cierta inquietud, y luego se fueron convenciendo, ¿y eso por qué? ¿Cómo se dio? En realidad este proyecto de la Lista Roja 25 no es algo improvisado, tiene una base, una estructura, que está acompañada no solo por los 25 candidatos, sino por un equipo de docentes jubilados, que nos acompañan, colaboradores docentes. Está bueno eso de los docentes jubilados, porque generalmente los sindicatos es como que los olvidan, los tienen relegados a los jubilados, y ahora se les da participación, eso está muy bueno. Claro, en realidad la UDA tenía, hasta hace un tiempo, hasta el 2019, tuvo un centro de jubilados, pero no tuvo la función que realmente necesitaba. Bueno, y ahora sí, van a tener participación. La propuesta de la lista es la conformación de un centro de jubilados con una comisión, por eso la propuesta escrita dice centro de jubilados con participación activa, o sea que realmente el jubilado se acerque, participe, se involucre. Bien, bien, bien. Ya vamos a hablar en un ratito nada más de lo que es las propuestas. A partir del momento de la asunción, que creo que va a ser en el mes de octubre, ¿qué es lo que deben esperar los docentes de esta nueva conducción, los docentes de UDA de esta nueva conducción? Ahora, ¿cómo llega esta candidatura en la persona de Karina Navarro? No es una docente improvisada en UDA, tiene una carrera gremial desde hace muchos años, y con mucha experiencia, ¿es así? Sí, 10 años, 10 años en la trayectoria sindical. Bueno, y hemos venido trabajando, decidimos dar un paso al frente porque no estábamos de acuerdo con algunas decisiones, y por eso llevamos a... Con algunas decisiones de la conducción actual, de Lucio Vázquez, ¿es así? Durante este último periodo. Bien, bien. Durante todo el periodo. Bien, ¿y cómo se llevó usted con el gran dirigente durante muchos años, que fue Julio Roberto Rosas? La relación ha sido cordial, siempre fue cordial, de trabajo, de propuestas, siempre apelando a esto, el disenso lleva al consenso. Uno puede estar en una comisión directiva sin estar de acuerdo, pero propone sus ideales, su forma de ver el sindicato, sus proyectos que se han llevado a cabo, algunos sí, otros no, de mejor manera, de mayor manera, algunas veces las propuestas eran aceptadas, otras no, y bueno, se ha ido trabajando en base a lo que se ha podido. Bueno, ¿y cómo se rompe con esta conducción hegemónica e independiente que llevó Rosas durante tantos años? En realidad, nosotras, con Ruth y el equipo de trabajo que nos propusimos este proyecto, veníamos analizando la forma de llevarlo a cabo con la estructura y la base y el conocimiento. Eso le da a uno poder organizar un proyecto, líneas de acción y proponerlas. Y contar con un equipo de docentes en las bases, que eso también te ayuda, los cuales nos buscaron y nosotros también convocamos. Y de algunos tuvimos, algunos sí, otros no querían involucrarse, tienen otras aspiraciones. Y el resto de los docentes fue ellos mismos presentándose, o cuando nosotros propusimos, dijeron que sí a la propuesta. Y dijimos en esa propuesta, quiero aclarar, vamos sin Lucio y vamos sin Patricia Rosa. Era nuestro... Por eso cuando nos dijeron en la campaña que nosotros habíamos levantado avales en nombre de la lista de ellos, no. Nosotros siempre fuimos poniendo la cara, como se dice, de frente, face to face, que es lo que el docente necesita actualmente. Por eso fuimos uno a uno y personalmente. ¿Y por qué no con Lucio y con Patricia Rosa? ¿Por qué no con ellos? ¿Por qué no con Lucio? Lo hablamos y una lista unidad... Creíamos con Lucio. Que hubiera sido lo ideal. No, que es... Pero ¿para quiénes? No sé, digo, a lo mejor... Y por eso yo pregunto ¿para quién? Yo le pregunto a usted. Todos me dicen ¿por qué no una lista unidad? Claro. Y bueno, yo pregunto ¿para quiénes? Digo, siempre el consenso y la unidad y la unidad de criterio es bueno. Por supuesto. Entonces, en base a eso, uno dice, una lista de unidad es bueno para los docentes, en este caso. Para ustedes los docentes de UDA. Ahora, ¿por qué no dice usted que en este caso no fue bueno? ¿O no terminó resultando esa lista de unidad? Porque la lista unidad que nos proponían era continuar con la misma mirada de sindical. Entonces, la lista roja es una nueva alternativa, una nueva forma de hacer el trabajo sindical. ¿Y cuál era esa misma mirada o única mirada que ellos proponían? Unipersonal. Ah, bien. La mirada unipersonal. Aparte, también fueron situaciones internas que, bueno, se conversaron durante tiempo y no se llegaron, no hubo, o sea, no queríamos acordar con esa parte. Bien. No queríamos la lista unidad, en realidad. Perfecto, perfecto. Es más, de hecho, los profesores que integran esta lista están totalmente de acuerdo con esa parte del equipo de los 25 integrantes. Bien. Y eso, esa unidad que proponía, en este caso, la conducción actual del sindicato, ¿qué proponía? ¿La continuidad de Lucio Vázquez como secretario general o cómo era eso? En realidad, proponía en la continuidad de Lucio Vázquez y también Patrice Rosa en la... Y Patrice. Y Patrice. Y ustedes no querían eso, bueno, por lo que nos dijo, porque era la continuidad, pero además... Porque las instituciones necesitan oxigenarse, necesitan modificaciones, necesitan cambios, necesitamos respetar la democracia también. Y desde este punto de vista, me preguntaron ayer también si es la primera vez que había una interna, les recordé que no. En el 2015 también estuvimos en una interna. Y bueno, esto se da de manifiesto y uno va formando su propio pensamiento. Y son momentos de cambio donde uno debe expresarse y las urnas es el lugar donde los electores, ya sea de los sindicatos, de los gobiernos, de todos, debemos manifestarnos. Entonces, la participación libre a través del sindicato es de esta manera. De todas maneras, usted venía teniendo una función dentro de esta comisión directiva, ¿no? Secretaria de Relaciones Institucionales, ¿puede ser? No, secretaria de Organización. De Organización. Bueno, y ese trabajo que usted venía teniendo dentro del sindicato, ¿cómo fue? Era con y para los docentes. Ese es el trabajo que he realizado en la institución. Con y para los docentes. Y eso, la actual conducción, ¿no lo entendía así? Y son formas. Hay que trabajar con el afiliado codo a codo, al lado de él, que es la base. Son quienes, gracias a ellos, las instituciones existimos. Y eso no hay que olvidarlo. Y usted hace mucho tiempo viene entendiendo que a lo mejor puede llegar a ser su momento como para dar el gran salto este que finalmente terminó siendo, ¿no? Y terminó dándolo. Pero digo, o dentro de la estructura sindical usted lo venía planteando y a lo mejor no fue escuchado. ¿Cómo fue el tema? No, nunca se lo planteé directamente. Por eso le digo, es un proyecto que surgió de la necesidad de los mismos afiliados. Bien. Que siempre en cada reunión o convocatoria grande, en participaciones, me decían, vos, vos sos la próxima secretaria general. No, le digo, todavía no, le digo, no tengo mirada a eso, que después alguien se sentó y nos lo planteó. Bien, bien, bien. O sea, que surgió también de las bases. Ajá, ajá. Bien, ¿y qué cantidad de gente de la actual conducción la acompaña o la va a acompañar en su gestión? En este momento la Secretaría de Finanzas, Ruth Novaro, Mariela Naya Resuelo, Secretaria de Previsión y Acción Social, y Mariela Penici, Secretaria Adjunta y Administrativa. Bien. Que son los cargos de la comisión electa. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, y a partir de octubre, ¿qué pueden esperar en cuanto a proyectos, a promesas que se les dijo a los docentes? Me imagino que es, obviamente, un sindicato deuda totalmente distinto al que está ahora. Imagino, digo. Sí, de hecho, sí, está muy desolado el sindicato actualmente. Cuando usted habla de desolado quiere decir que no va nadie. Sí. Ajá. Sí, se ve solo. Entonces, la verdad que esa marea roja, ese equipo de trabajo, estamos justamente hoy, en una reunión tuvimos para empezar a organizar e ir trabajando antes de la asunción y poner en práctica esas propuestas que tienen líneas de acción a corto, mediano y largo plazo. Ajá. Y no es así, sin ningún inconveniente. Porque la cordialidad y el diálogo, ante todo, por el bien de los afiliados. Aquí en la prioridad somos, porque también soy afiliada, somos los afiliados. Y eso es lo que no hay que descuidar, el afiliado. Y tiene que tener su participación a través de la voz, que son los delegados escolares. Claro. Y la escucha. Hoy en otro programa que también estamos, en todos los sectores y en todos los sentidos necesitamos escucharnos. Escuchar al otro, la problemática. Quizás puede tener una situación, no puede ser resuelta, pero uno escuchando ya por lo menos hace algo por el otro. Bueno, y esta transición se va a dar, los equipos nuevos van ahí tomando conocimiento del estado de situación, del sindicato, van a poder hablar con los actuales dirigentes. Sí. Sí, sí, por los actuales dirigentes, por supuesto. Sobre todo respetando la institucionalidad, como en cualquier mandato de cualquier institución, como el gobernador, el intendente, han sido electos los intendentes y, bueno, tienen su mandato hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Sobre todo respetar la institucionalidad y las vías jerárquicas que en este caso Lucio Vázquez, el secretario general, y Patricia Rosa, la actual secretaria adjunta. Bueno, bien, eso lo debe saber el afiliado, que muchos lo desconocían también, cuando íbamos a las escuelas. Y lo desconocían, ¿por qué? Porque no iban al sindicato. Por eso, otra de las propuestas que es transversal es la comunicación. Bien. Que es fundamental. Es fundamental la comunicación y dar a conocer y visualizar. Siempre una de las cosas que me recalcaban y recalcan los afiliados es visualizar lo que se trabaja y lo que se hace. Porque se tiene un concepto erróneo a veces del sindicalismo, que no se trabaja. ¿Qué grado de importancia han tenido en el peso de estas elecciones los autoconvocados? Los autoconvocados han sido escuchados. Tenemos en la lista varios docentes que han participado durante las manchas, que han sido afiliados. Yo en eso insisto en la base que siempre digo. La base del sindicato son sus afiliados. Entonces, la consulta que uno hace, aparte de todos los docentes, pero específicamente es a su afiliado. Está bien, pero hubo una realidad. Sí, la realidad. Los autoconvocados planteaban una realidad. No a las instituciones orgánicas, tradicionales, porque no respondían a la necesidad que planteaba el docente. En base a todo eso que planteaba el autoconvocado, no a los sindicatos, no a la actual conducción, no a las propuestas salariales que habían definido con el gobierno, hubo una realidad. O sea, la realidad es, no nos interesan y queremos ir de manera independiente. Ese independentismo, esa forma individual de manejarse, qué peso han tenido dentro de las elecciones, qué peso tienen en la futura conducción, qué peso van a tener, o sea, en usted seguramente, la metodología de trabajo, que ha sido exitoso, porque evidentemente han ganado muchas voluntades. Hemos ganado muchas voluntades, de hecho, la gente nos vuelve, por favor, vuelvan a la escuela, y esa es la promesa que hemos hecho, la primera promesa, cumplirla. La semana que viene comenzamos con el recorrido por las instituciones donde nos han convocado, las alas argentinas, que fue una de las primeras escuelas que visité, nos han convocado. El peso de autoconvocado, vuelvo a repetir, es la escucha, se basa en la escucha. El docente se tiene que sentirse representado. La representación que existe a través de la democracia, porque esa es la participación que debemos tener, es a través de las instituciones sindicales, políticas y democráticas. Y nosotros, la UDA como sindicato, es espacio para sentirse representado y parte e involucrarse. Yo puedo quejarme, dar una opinión, pero si no me involucro y no quiero ser parte, no puedo tener representatividad. Y además dar propuestas. Y tener las propuestas. Y tener las propuestas. Por eso insto a todos aquellos autoconvocados que son afiliados, porque no solo están afiliados a UDA, tenés afiliado a MED, tenés afiliado a UDAB, tenés afiliado a SAP, tenés afiliado a UPCN, que tampoco tiene representatividad, que ese fue el común denominador de todos los docentes en la escuela que visité, en la provincia de La Rioja. Entonces nosotros, la propuesta lineal y directa es la comunicación, la participación e involucrarse, porque la queja vale, pero si no me involucro y desconozco y no tengo conocimiento, entonces nosotros vamos a preparar una formación sindical a la conducción que se está preparando en este momento, los 25 integrantes, más luego los delegados escolares cuando terminen su mandato a partir del 30 de septiembre. Cuando usted visitaba las escuelas que nos dijo inicialmente había un cierto grado de desconfianza, ¿ese grado de desconfianza se manifestaba por qué? ¿Por qué rechazaban las instituciones orgánicas? ¿Por lo que se hizo sentir el autoconvocado que independiente a lo mejor podían llegar? Distintos, todos tienen distintas miradas. Entonces, de cada uno hemos ido escuchando, escribiendo sus propuestas y analizando. Y sobre todo, Ariel me decía a uno de los docentes que fuimos a un CENS, ¿cuál es tu propuesta? Le digo, ¿qué es lo que querés escuchar? ¿Qué necesitas? Y la propuesta salarial, que nos defiendan en la parte salarial, que nos defiendan en las condiciones laborales y que nos defiendan en que nos dan el trabajo de un día para el otro a las apuradas. Entonces, ahí, bien, eso, sí, Ariel, perfecto. No era afiliado, es docente. Pero entonces, ¿cuál era su inquietud? Sobre todo los jóvenes de 40, esa tendencia del 40 años. Entonces, nosotros los docentes de 50 más arriba, en la última parte salimos un poco perjudicados con este decreto que sacó el gobierno, porque se hizo un achatamiento en la pirámide salarial entre los que recién ingresaban y los que llevan más de 20 años en la docencia. Que él se planteó, eso se ha planteado desde siempre. Bien. ¿Qué otras propuestas, además de lo salarial, me dijo que tenía, por ejemplo, en lo cultural, en lo deportivo? Sí, tenemos varias propuestas, que es la creación, como lo dije recién, del Centro de Jubilados Activos, creación del Instituto UDA de Formación Docente y Profesional, porque a nivel nacional la UDA tiene un instituto nacional. Entonces, con un convenio con la UNIPE y la Unión Docente de Argentina a nivel nacional, la creación del Instituto UDA Seccional San Juan. Tenemos un amplio equipo de educación superior en los 25 candidatos, más la formación de los jubilados de este centro, que el proyecto está puesto. Así que falta empezar a, cuando llegue la asunción, ponerlo en práctica. ¿La sede del sindicato es propia? Sí, es propia. Ah, bien, bien. Bueno. Esa es una de las tantas propuestas. La filial de Causete también. Hoy me pasó una situación muy particular, lo cuento porque me agradó. Fue un afiliado de Causete que no pudimos llegar a él, que justo fue el día del viento sonda que nos suspendieron. Y habíamos visitado las escuelas de la mañana, pero nos quedó el EPEC número uno de Causete, la cual no pudimos visitar. Así que, que he prometido a este afiliado que vamos. Llegó, dice, no, no sabía ni que habían elecciones. O sea, no le llegó a él la comunicación de las elecciones. Por eso insisto tanto en la comunicación, que debemos llegar a cada uno de los afiliados. Y los invito a los afiliados a comunicarse con nosotros para tener su base de datos más allá del teléfono, que también nos pasó en Valle Fértil, la comunicación y estar en la presencia en las instituciones. Esa es la base de la lista roja. ¿Cómo están en los departamentos? ¿Tienen delegados de todos los departamentos? Tenemos filiales en Valle Fértil y en Hachal. Y hay uno o dos delegados, pero es poco para la cantidad de docentes que tenemos. Eso es lo que se tiene que reformar, por eso insisto, una formación sindical del delegado escolar. ¿Y cuál es el objetivo máximo? ¿Llegar a tener filiales en todos los departamentos? Iniciamos con la filial Causete. Ya tenemos dos. Refuncionalizar y que tengan una funcionalidad. De hecho, en Valle Fértil la filial no funciona porque hay que darle una vuelta de tuerca y estamos buscando las estrategias para que realmente funcione porque tampoco llegó la comunicación en un evento que hicimos. Entonces, esa es la mayor problemática que uno hace el sondeo, como el diagnóstico en las escuelas con los chicos. Bueno, aquí uno tiene que salir a hacer el diagnóstico de por qué nos encontramos en esta situación. Bueno, esa va a ser entonces una notable diferencia que ustedes van a tener con la actual conducción, la comunicación, porque por lo visto la comunicación actual no andaba bien. En realidad estamos conectados, vuelvo a repetir, pero no comunicados. Y el docente lo manifestó en varias situaciones, dice, estamos cansados de tanto flyer de WhatsApp. Entonces, ¿cómo llegó a vos? fue mi pregunta a la docente. Sí, así de esta manera. Entonces, por ahí a lo mejor necesitas un representante que vaya a visitar a las escuelas más que una filial que a veces no. Entonces, la dinámica va a ser de otra manera. La charla sobre el tema paritaria ahora no le va a corresponder a usted, le va a corresponder a la actual... A la actual secretaria general, le corresponde a él. Bueno, ¿es grave la situación salarial del docente? Estamos en algún aspecto bajo la línea de pobreza de algunos docentes. O sea que hay que trabajar mucho en eso. Hay que trabajarlo. Y nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y sobre todo, tratar de salir de ese achatamiento salarial que hay entre el docente que recién inicia y los que tienen 20 años. ¿Hay diferencia entre el docente nacional, en el caso de ustedes, y los docentes provinciales? Algunas diferencias hay en algunos salarios. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un salario distinto. San Luis estamos casi igualados porque ellos cobran un salario y medio. Si tienes dos cargos, tiene ahí. Pero nosotros sobre todo tenemos... Hay que analizar la situación nuestra porque el radio y la antigüedad influyen mucho en nuestros salarios. Bien. Eso es que cada docente tiene una realidad distinta. ¿Y está bien que sea así? Mientras más lejos más cobra, ¿está bien? Hay escuelas que tienen, sí, radio 7. Bien. Pero son las muy alejadas, radio 6, radio 5, radio 4. Pero también al tener un radio alejado tenés menos alumnos. Pero las dificultades son para llegar, las condiciones de convivencia, las condiciones climáticas. Hay muchos riesgos que también son diferentes en eso. O sea, hay muchos ítems... Claro. ...que se debería tener en cuenta como para que un salario del docente sea digno, ¿no? Y no equilibrar para abajo como se dice que se hizo últimamente, de que todos cobren casi lo mismo. En realidad, sí, hay un achatamiento, todos cobramos lo mismo y siempre nos planteaban si yo cumplo la misma función que vos, ¿por qué debo cobrar menos que vos? Pero la antigüedad es válida en todos los sistemas del mundo que uno con la trayectoria y a nivel universo va cobrando más con la antigüedad. Tal cual. Si no, la experiencia y su trayectoria también debe ser reconocida. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué día de octubre asumimos? El lunes, 2 de octubre. ¿El? Lunes, 2 de octubre. Así lo ha determinado la Junta Electoral. Bueno, muy bien. Karina, ha sido un gusto tenerla con nosotros. Le deseamos toda la suerte del mundo a partir de la asunción de ustedes. Y bueno, lo mejor. El Canal 35 está dispuesto a escucharla siempre y a escuchar todas las inquietudes de los docentes de ella. Muchísimas gracias. Muy amable por la invitación, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. La flamante secretaria general de UDA, la señora Karina Navarro, en diálogo con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y luego seguimos con más información. Ya volvemos.